En Hong Kong, por ejemplo, muchos de sus pobladores padecen de insomnio. ¿Por qué? Veamos la siguiente nota. En Hong Kong, viajes a ninguna parte, también en bus. ¿Pagar para dormir en un bus? En Hong Kong, es la apuesta hecha por una empresa de camiones turísticos, que propone Gira sin Destino, una oferta presentada como una solución para luchar contra los problemas de insomnio. Como es conocido, este problema de salud es el fruto de una vida cargada de trabajo, sin derecho al descanso suficiente, entre otros diagnósticos. Pero también puede serlo como expresión de angustia por no contar con ingresos suficientes para cubrir los gastos diarios de pago de arriendo, alimentación y otras necesidades fundamentales. Es decir, el insomnio es manifestación de un desajuste corporal, pero producto de una vida social en la cual no hay garantía para vida digna. Cada noche, unos 70 pasajeros, niños excitados, pero también jubilados con cabello gris, suben en dos grandes omnibuses de dos pisos. ¿Destino final? Ninguna parte. El primero es un autobús silencioso en el que la gente puede dormir, y el otro uno turístico clásico. El viaje de 85 kilómetros comienza en un animado barrio de la ciudad, antes de recorrer las autopistas costeras y llegar al aeropuerto de Hong Kong, casi desierto desde el comienzo de la pandemia de coronavirus. Mientras algunos disfrutan de la vista, otros se colocan protectores contra el ruido en los oídos y máscaras sobre los ojos para sumergirse rápidamente en los brazos de Morfeo durante 5 horas, tiempo que dura el viaje del autobús que pasa por varios lugares turísticos. Una realidad contradictoria puede ser que quien elige dormir en un bus mientras se zarandea lo haga porque en su pequeño y cada vez más pequeño apartamento no alcanza a conciliar el sueño, pero también puede reflejar la realidad de una cada vez más evidente déficit de vivienda, de incapacidad económica para pagarla que lleva a muchas personas a buscar dónde dormir y para ello pasan la noche en terminales de aviones, buses y, como en este caso, también pagando un boleto para ir a ninguna parte. Según explica Ho-Wai, un adepto reciente a estos vehículos silenciosos, en un autobús se puede dormir profundamente porque se balancea y vive. Todos los habitantes de Hong Kong están estresados por el trabajo, por los precios de los departamentos, por la vida y ahora, por las restricciones impuestas para controlar el COVID. Es difícil viajar. El precio de los boletos oscila entre $99 y $399 dólares locales, unos $12,73 y $51,25 dólares estadounidenses. Las plazas de la planta superior son las más caras. Según Frankie Chow, presidente de la empresa de buses que presta este tipo de servicio, las rutas elegidas tienen el menor número de semáforos posible para reducir paradas que puedan despertar a los pasajeros. Para él, el fin de estos viajes es doble, que las personas con dificultades para dormir puedan hacer una siesta y también ofrecer un momento de evasión a los hongkoneses que quieren tener un poco de turismo después de 20 meses de cierre de fronteras. ¿Y usted qué dice? ¿Optaría por este tipo de recursos para evadirse de la realidad o buscaría formas de coordinación y lucha para exigir y construir mejores condiciones de vida?